Ángel Gil cumple 60 este año. Durante sus últimos 39 ha trabajado en una mina ilegal de oro en la localidad de Segovia, en la región colombiana de Antioquia. Como minero ilegal puede llegar a ganar un promedio de 630 dólares al mes, casi el doble del salario mínimo nacional. Sin embargo, sus ingresos tienen un costo, las precarias y en ocasiones mortales condiciones en las que desempeña su trabajo. El aumento de los precios internacionales del oro durante la última década ha hecho que el número de minas ilegales se reproduzca vertiginosamente y ahora representa más del 60% de la industria del oro en la región. Pero la reciente muerte de 12 personas tras un derrumbe en una mina ilegal ha impulsado el tema a la agenda de la elección presidencial. Clave, apoyar la minería informal o artesanal, para que se vuelva, ¿qué? Minería formal. Ahí está la tradición de pequeños mineros de décadas, de siglos, de tradición en la explotación minera. Primavera es una mina legal. Tiene que entregar la mitad de su producción a la multinacional Gran Colombia Gold, que posee los derechos exclusivos para explotar la tierra alrededor de Segovia. El resto se divide entre los propietarios y mineros. Ganan menos que en una explotación ilegal, donde el 50% de los beneficios se destina a los trabajadores, pero tienen mejores condiciones de trabajo y seguro de salud. Hernando Jaramillo le pidió ayuda a la multinacional para lograr legalizar su mina, pero el costo de mejorar las instalaciones para cumplir con las normas de seguridad es demasiado alto. Para la ciudad de Segovia, el oro ha sido bendito y maldito. En 1988, los paramilitares mataron a tiros a 43 personas en esta plaza. Y hasta el año pasado, los civiles se han visto inmersos en batallas mortales entre dos grupos que compiten por los derechos de extorsión. Al fin, tras una tregua, acordaron dividir por igual el dinero de los chantajes. Todos buscan el beneficio de esta región rica y han azotado a nuestro pueblo con violencia, muerte y destrucción. La extracción de minerales contribuye con un 2.3% al PIB y es una importante fuente de divisas. Pero en un país ya desgarrado por un conflicto de 50 años contra la guerrilla de las FARC y el narcotráfico, el oro es otra mancha en la larga historia de violencia en Colombia.